Y continuamos presentando temas para la bailanza para todas las paisanadas que vino esta noche a disfrutar de este show de los gauchos y seguimos chameceando mis amigos Palmas aquí lo que es una fiesta Ando medio tirado como pavas y manija se rompieron las clavijas, las cuerdas no sirven más perdón le pido a mi tierra por verme pobre y tristón y en épocas ya lejanas fui guitarrero y cantón y hoy que la suerte me esquiva y vivo detrás nochadas y me pongo a zapatear al compás de una encorrada Estamos saludando a todos los parajes vecinos a la gente de Tahuatlú, Rincón de Esperanza a esa linda gente de Talafonso Aquellos amigos de Campo Lucán, San José, San Antonio de Coco presente Y continuamos, continuamos con los enganchados Estamos saludando también a aquellos amigos de Tres Puertas Campo Alegre, Palermo, Guayagasta también, Sabagasta presente ¡Arriba Santiago del Estreo nomás! ¡Arriba Santiago del Estreo nomás! Feliza, quiero tenerte besando tu piel morena y que me quites las penas aquellas que me desvelan Si encuentro en tu corazón un espacio para mí estaré dentro de ti albergando mi pasión y por hermosa que sos estarás siempre en mi vida busco curar mis heridas solo nombrándote a vos Estamos saludando a la barra de secabazos a Nico Quiñones, Juan Mancilla y familia toda la gente del campo que se hizo presente A todos los amigos del once Santa Catarina, Guerrera presente Vamos con las calmas, esto se termina Y se fue nomás Estamos saludando a la barra de secabazos ¡Arribaычно! Pequeño a Regent